Salve, salve, salve Salve, salve, salve Yo soy yo Mi hermano a las mujeres solteras La gana es veras, la bella es tonera a que viniera a explotar la cartera a mi dime si me pongo a venir en moto yo paro y me revuelvo en mi mi el bebé de mi para ti eh con mi con la policía la gana es en el taladín como el cual es el texto para ti ella una noche me vendí como el sol se le dio pero el corpido dice que que me salí de rosa yo me pongo la marca así nadie me pongo en el cuello troce cuando me hago el culo ya todo me recono yo hago un cierto yo te lo advertí a mi se dice que si el cojito tuyo cuando yo me lo olvido la bella de mi 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!